¿Cómo están? Nuevamente un nuevo video en el canal en Hecho a Mano Tej. Esta vez vamos a traer una barra de sonido de la marca JVC. Principalmente adquirí la barra con la idea, ya que jugaba mucho con el televisor, de darle un poco de descanso a las cornetas. Es una barra, digamos, económica y tiene unas características interesantes por el precio. Vamos a verla. Bueno, fíjense, como les comenté, tiene la barra JVC, tiene tecnología Bluetooth, se puede conectar por Bluetooth, tiene también conexión HMI, conexión óptica, para cable, para entrada USB, también tiene la conexión. En este caso nos indica que tiene sonido 3D, son ROM, y el modelo de la misma es JVC-THKY526B. Vamos a verla, vamos a abrirla por acá. Y la vamos también a instalar en el televisor. Vamos a ver por dónde va, por aquí. El diseño me llamó la atención, el precio muchísimo más, ya que estaba buscando una opción justamente económica, principalmente para eso, pero ya que ofrece toda esa información, vamos a ver si la experiencia es un poco mejor de lo que estoy buscando. Vamos a ver por acá, sale, sale, sale. Aquí tenemos la barra. Vamos a acomodarla, ya la vamos a acomodar. Ok, aquí tenemos otros papelitos. Y por allá veo algo, ya lo vamos a sacar. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a ver qué más hay por acá. Chévere. Vamos a ver qué nos incluye esto, antes de abrir esto por acá. Vamos a ver qué hay por aquí. Y ya puedo ver que hay un control. Un adaptador de cable de sonido también, que sería este por acá. Este cable incluido. Control, excelente también que tenga su control. Baterías incluidas también. Algunos manuales y garantía. Chévere. El cargador no lo veo. Para darle cargador, para la fuente de energía, creo que está allá adentro. Ya lo vamos a ubicar. Vamos a ver la barra en su esplendor. Y la vamos a colocar de una vez en el mueble, que es donde la voy a colocar. Vamos a sacarla acá. Esto se puede ir. Adiós. Aquí tenemos la barra, espero que la puedan apreciar. Color negro, bastante elegante. Es un color glossy. La parte metálica. Aquí abajo tienes lo que son las gomitas antiadherentes, para que no se mueva. Y tiene para anclaje en la pared. Con esto la podríamos anclar sin ningún problema. Entre gustos y colores, el tema del glossy, del negro, se ve muy bien, porque es un negro piano. El tema con este color negro piano, que todos los que hemos tenido dispositivos tecnológicos sabemos, es que el negro piano se raya muy fácil. Pero bueno, ya es un tema del diseño del dispositivo. Vamos a ver por acá, les muestro. Si quieres acércate por acá, fíjate. Si te puedes acercar por acá. Tenemos lo que es la parte de la entrada auxiliar. Por acá tenemos el HDMI con la tecnología ARC. Tenemos también la óptica USB. Y donde vamos a conectar lo que sería nuestro cable de alimentación para darle energía a la barra. Como tal, tiene 15 watts de potencia en cada una de las cornetas. Son dos cornetas. Aquí vamos a ver. Una, dos. Son dos corneticas. Se ve muy bien. Vamos a conectarla de una vez para verificar el sonido. Vámonos para acá. Vamos a ponerla por acá. En este caso, la vamos a conectar por cable auxiliar. En un siguiente video, ya vamos a hacer la conexión directamente por cable HDMI, haciendo la configuración, ejemplo, de Play 5, a ver qué valores o qué nos otorga. Qué nos otorga, a ver qué tipo de sonido nos entrega la barra con el Play 5. Aquí por atrás fue lo que pensé. Aquí está. Aquí está lo que nos va a permitir la fuente de energía. Los otros más plásticos, más anime para protección. Vamos a dejarlo por acá. Listo, volvemos al cuadro. Tenemos esto por acá. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ver esto acá. Abrimos. En efecto, tenemos lo que nos va a brindar energía. Buenísimo. Vamos a desconectar. Le damos energía a la barra y vamos a ver qué sonido nos va a ofrecer. Acá en Venezuela, en mi país, el precio de la barra, o sea, el costo que tuvo fue de 40 dólares. Me di cuenta que en general en diferentes países estuve viendo un poco y está entre 50, 55, 60, ya que al verla en 40 dólares me llamó mucho la atención. Principalmente por eso, porque la quiero es para sacar un poco de sonido del televisor, para darle descanso a las cornetas del televisor. Pero ya que me llamó la atención las características, esperemos que sea un poco mejor. Entonces ya la vamos a probar. Vamos a conectar. Conectar acá, fuente de energía. Ok, ya tenemos energía. Vamos a ver acá, con cuidado. Chévere. Conector. Tenemos energía. Ahora solamente nos falta el cable auxiliar. Como les comenté, voy a conectar auxiliar en este video, ya que lo tengo aquí a la mano. Y luego voy a hacer una configuración con el PlayStation 5, directamente por cable HDMI con la tecnología ARC. Y nos vamos a auxiliar. Está conectada. Vamos otra vez para acá abajo. Fíjense que ya le conecté la energía, ya se ve en rojo. Vamos a prenderla. Y vamos a lanzar algo de contenido acá mismo. Para ver cómo se escucha. Por acá. Voy a prender igualmente la Play 5 para que nos dé sonido y vamos a ver qué tal se escucha. Ya el TV detectó la Play. Vamos a saltar a ver si... Aquí está. Ok. Estamos acá. Vamos a darle acá una de estas opciones de ser la que nos debe permitir el sonido auxiliar. Vamos a ver. Si tengo el televisor bajito, vamos a subirle un poco el volumen. No, ahí está alto. Vamos a subir aquí. Cambio a verde. Ok. Ya que no consigo que se escuche por auxiliar, vamos a... Vamos a conectarla por Bluetooth. Vamos a conectarla por Bluetooth. Vamos acá a configuraciones. Vamos a ver. Vamos a ver. La idea era hacerlo por auxiliar, pero ya que no la está tomando, vamos a hacerlo por acá. Y luego veo la opción de auxiliar. Vincular dispositivo. Buscando accesorios. Ahí tenemos el código de la baja. THKY526B. Y le damos a vincular. Vinculando. Ya está vinculando. Solicitud sincronización con este dispositivo. Vincular. Ya está conectado. Nos indica abajo que se conectó. Chévere. Ahora mismo vamos nuevamente. Y fíjense. Ya estamos directamente en el menú de la Play. Vamos a... Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a escuchar de repente... Vamos a lanzar a... Este juego. Vamos a lanzar a... Se escucha bien. Vamos a elevar un poquito el sonido. Vamos a dejarlo en 75. Vamos a dejarlo en 75. Se escucha bastante bien. De hecho, un poco fuerte. Espero que me puedan escuchar. Pero se escucha bastante bien. Por el precio de la baja, creo que la experiencia va a ser buena. Ya en un siguiente... En un siguiente video voy a mostrar directamente la configuración. Vamos a darle volumen acá. Volumen, volumen. Se escucha bastante bien. Ahí, bueno, está conectado por Bluetooth. El tema del Bluetooth es que en algunos momentos tiene un poco de Input Lab. Y se escucha con un poquito de retraso. En lo que es volumen, pues bastante bien. Por el precio de la barra. En un próximo video vamos a estar haciendo la configuración directamente de la barra. Pero en el Play 5 por ARC. Utilizando HDMI. Donde no deberíamos tener ningún tipo de pérdida de sonido. Y nos debería permitir aprovechar un poco más lo que es la conexión de la barra como tal con el televisor. Más adelante, nuevos videos. Voy a estar teniendo más contenido. Recuerden que esto es hecho a mano, Tej. Vamos haciendo los videos sin edición. Voy dando la información. Espero que les guste mucho el contenido. Suscríbanse al canal. Y espero que cada una de las cosas que les voy informando sea de su agrado. Nuevamente, gracias al apoyo de mi hijo. Que es el que me está apoyando también con cada uno de los videos. Hecho a mano, Tej. A volar se me cuidan.